Música Bienvenidos a la cocina del pinche Faez Yo soy Luis Faez y les traigo hoy una receta muy sana Para todas esas personas que están sufriendo Que no están yendo al gimnasio y que bla 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 Y que están comiendo puro cochinero Pues el día de hoy les traigo unas galletas proteicas De crema de cacahuate ¡Ay papá! Que para el antojo, que para el canapé Que para la bonita degustación Estas galletas son especiales para ese momento del día Donde ya desayunaste, ya comiste Ya llevas tus comidas muy bien, muy sanas Pero te llega ese maldito antojo Que te hace abrir la cena y buscar algo dulce Algo engordante Pues sí, ahí van a estar en toda la cena Estas deliciosas galletitas Que puedes agarrarla, combinarla con un cafecito Y ¡Ay papá! En vez de estarle dando padrazos a tu cuerpo Le vas a dar un dedito arriba Por las proteínas que vas a consumir ¿Ok? Yo soy un adicto Un fiel amante del cacahuate Y la crema de cacahuate Pues esto les aseguro que va a quedar delicioso Y no digo más Vámonos con los ingredientes Y estamos de vuelta Bueno, si no anotaron los ingredientes Pues ya se fregaron Ah, son mentiras, están en la caja de descripción Y vamos a iniciar con esta receta Rapidísima, riquísima Para el antojo sano Para eso necesitamos un bowl o un refractario como este Vamos a colocar 100 gramos de crema de cacahuate Esta crema de cacahuate que yo compré Es de una marca, sí, es conocida En cualquier super la puedes encontrar Pero tiene trozos de cacahuate O sea, puedes encontrar reducida en grasa Crunchy, que tiene cacahuititos en medio Cremosa Ahí tú eliges según tu gusto, ¿vale? ¿Qué es lo que te gusta? 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 Uy, iu Está buena Se los prometo A estos 100 gramos le vamos a añadir 50 gramos de aceite de coco Hay personas que le añaden mantequilla o así Pero pues en este caso estamos buscando remedios Soluciones más sanas Algo que nos traiga un poquito más de beneficios al cuerpo, ¿verdad? Esto lo vamos a meter 10 segunditos al micro Para que se derrita Vamos a empezar a incorporar Llegó el momento de añadir el endulzante Yo voy a ponerle 30 gramos de piloncillo molido Por ahí le ponen azúcar mascabado Le pueden poner stevia O azúcar estándar La que ustedes gusten Pero el piloncillo Vean sus beneficios en internet Investíguenlo De verdad Esta es una opción excelente Para nuestras comidas y nuestros antojos Yo la verdad es que en mi café Yo utilizo piloncillo en vez de cualquier otro azúcar Cuando hay Y se la añadimos Vamos a ponerle un chorrito de esencia de vainilla Vamos a usar 110 gramos O lo que equivale a una taza Me salió una taza De harina de avena Hay personas que me preguntan ¿Y la harina de avena dónde la consigo? Y esto, bla, bla, bla Simple Compren su bolsita de avena Y licúenla Y así les va a quedar Para que no estén usando otro tipo de harina Que les puedan traer consecuencias Verdad Al cuerpo Vamos a agregársela Una cucharadita cafetera de polvo para ronear Una cucharadita más de canela en polvo Y una pizquita de sal Y a esto le vamos a agregar Una yema de huevo Plop La masa como se darán cuenta Es pesadita No es una masa ligera como para pastel Esto es para galletas Esto es choncho Vamos a tomar este cuadrito de 15 gramos de chocolate Vamos a hacerlo Como en pedacitos Y rapidito Unos cuadritos Se lo añadimos Vean como la masa va tomando consistencia Vamos a tomar una charola O cualquier molde con los que ustedes cuenten Yo traje este aceite Porque voy a poner un poquito Nada más En la superficie Así Un chorrito Para que nuestro papel encerado Se pegue Vale Está un poquito chueco cortado Para no impar Aquí nos alcanza Y con manos limpias Vamos a hacer unas pequeñas pelotitas Y las vamos colocando Y justamente así Es como nos las vamos a llevar al horno 180 grados centígrados Por aproximadamente unos 15-20 minutos Tenemos que estar checándola Porque recuerden que cada horno calienta distinto Vámonos Para allá Poco después Y listo Así es como quedaron ya nuestras Así es como quedaron ya nuestras galletas proteicas De crema de cacahuate Ya le pusimos la respectiva jotería Le pusimos por acá Por arriba Chocolate derretido Vean nada más El chocolate que tiene encima Es chocolate amargo Es chocolate negro No crean ustedes Que también el hecho de comer sano Es matarse de hambre O ir a hacer ejercicio Sin comer bien No El cuerpo necesita energía Y necesita pilas Para poder crear Estos musculazos Papá Ya vieron que es súper fácil Es súper rápido de hacerse Ustedes pueden hacer sus propias galletas Les va a salir hasta más barato Que estarlas comprando en el súper Y aparte son mucho más sanas Y van a hacer que su cuerpo se los agradezca Y yo estoy contentísimo Porque otra vez Fue una palomita Para el pinche Files Anímense a prepararlas En su propia cocina Recuerden checar su horno Cada horno calienta distinto Y no me queda más que despedirme Yo soy el pinche Files Y les mando un besazo lleno De buena vibra Mmm Están buenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!